Dólar City Colombia, mis amores, miren esta belleza, un espejo de tocador para que ustedes se maquillen, miren esta belleza. En MDF se mueve, ustedes pueden organizarlo de la altura que quieran a solo 16 mil pesos, pero esto no se queda aquí, quédense, suscríbanse para que vean más contenido como esto, miren esto es una belleza. Es práctico, no es tan grande, pero este color me llamó la atención, me encantó, me fascinó, la verdad es uno de mis videos favoritos, mis productos favoritos de este video. Aquí hay otros, miren estos otros que dicen 10, son acrílicos. Estos los había visto en el Dólar City de la 140 con séptima, pero yo no lo grabé, miren este. También vale 16 mil pesos, es práctico, tiene una parte de aumento y el otro sencillo, miren esto. Se ve bonito para ustedes usarlo en el tocador o en algún lugar para maquillarse. Ustedes, mi reina, que nos encanta estar bella, apodiósica. Continuamos con nuestro tour recorrido por tienda Dólar City. Mis belleza, tense pendiente que vienen los videos ya de Navidad, así como les voy dando la primiza. Esta es una paleta de colores o de maquillaje a 18 mil pesos. Esta otra ya estaba, pero miren que son colores neutro, bonito. Miren esta otra paleta de colores a 16. Aquí hay todo para el cuidado de la piel, para nuestra cara, esto lo pueden usar hombres y mujeres. Las mascarillas, claro está, a 4 mil pesos la unidad. Y miren esta belleza, cómo se ve este pasillo lleno de cada cosa. Hay esmalte, esto es nuevo aquí en Dólar City. Son una oscurita para la nariz y no sé si es para perfilarla. Y aquí está esto otro para limar las uñas. Aquí también consiguen uñas acrílicas a 5 mil pesos, diferentes modelos, diseños y colores. Miren, este video está suave con suave en su pitillo, miren. Esto es para limar las uñas. Mírenlo, es a 18 mil pesos. Aquí abajo también conseguimos esmalte, conseguimos alca-cercer a 10 mil pesos. Hay de todo. Aspirina a 16 mil pesos. Estos cepillitos para limpiar las uñas al 6 mil. Esta piedra pome a 5 mil pesos. Y guau. El Dólar City siempre está trayendo cosas innovadoras. Estos son unos keys para arreglar las uñas. Este es para quitar los pelitos. Esos que no salen en la papada. Y miren este key. A 6 mil pesos. A 12 mil pesos. Estas son gomitas. Dicen que son vitamina. A 12 mil pesos. Yo no las he probado. Pero aquí en el Dólar City las venden. Miren. Si usted tiene un golpe. Estos son hielo o gel. Para que usted lo meta a la nevera. Y se lo coloca donde el golpe. Esta es a 18 mil pesos. Esto se llama bolsa. Y también le dicen perra. Pero es a esta bolsa. Porque la llenan de agua caliente. Y la meten a la cama. Y se la colocan en la cintura. O en la zona pérvica. Recuerden vivir con sabrosura. Darnos mucho amor. Y ya ustedes saben. Besitos por aquí y por acá. Porque la vida es bella. Recuerden. Continuamos mi belleza. Dólar City. Lo más nuevo y lo último en la tienda. Aquí encuentran para manualidades. De DIY. Decoración. Ideas. Continuamos mis amores. Aquí. Dándole gracias a Dios. Ustedes saben. Por todo. Porque respiramos. Y así seguimos. Aquí encontramos cosas para otoño. Flores. Efallaje. Para Halloween. A 8 mil pesos. Esta rama. Miren. Ya está otoño aquí en Halloween. Aquí en Halloween. Aquí en Dollar City. Ya está otoño. También está Halloween. Mis amores. Y ya están surtiendo Navidad. Así que esperen esos videos. Suscríbanse. Suscríbanse. Que el 85% de personas que ven este canal. No están suscritos al canal. Por favor. Suscríbanse. Que es completamente gratis. No se les cobra nada. Es para que YouTube les notifique. Cada vez que yo suba un nuevo video. Y continuamos con esta belleza. Ustedes saben que estos son unos candelabros. Son de buena calidad. Le habían subido el precio. Pero ahora le bajaron el precio. O sea. Dollar City está tirando la casa por la ventana. Porque bajaron sus precios a 16 mil pesos. Estos bellísimos y hermosos candelabros. A mí la verdad me encantan estos. Me fascinan estos dorados y plateados. Este es nuevo a 12 mil pesos. Es candelabros también. Para que ustedes decoren su casa. En toda temporada. Estos son funcional. Miren. Miren esta belleza. Wow. Son hermosas. Vean lo que les siguen. Estas velas son a 18 mil pesos. Y el aroma es bastante suave. Miren. Se ven espectacular. Esta es mi área favorita. En el Dollar City. Mis amores. Recuerden vivir con amor y alegría. Y continuamos. La vida es muy bella. Y hay que aprovecharla en todo momento. Miren. Estas velas son nuevas. A 16 mil pesos. Estas tienen un aroma sutil. O sea. Suavecita. A 18 mil pesos. Miren. Esta belleza. Dios nos bendiga a todos. Y un abrazo enorme.